Buenas de nuevo aquí estamos en Diablo 3 con nuestro amigo Abrimeister hola que tal y vamos a hacer una falla en experto porque en modo dificil se nos esta quedando corto venga y estoy viendo que dentro de nada ya nos vamos a tener que meter cosas mas chugas claro tío hay que ir avanzando toma ya estoy de nivel y tan si acabamos de empezar si es que uff que bueno esto de la mundur chaval lo has visto no? si? no, no lo he visto estaba ahí os he tirado el el tema este para encantar y claro ha habido un montón que se han quedado aturdidos porque no os he encantado ah mira mal bien genial osea que la realidad esta tarda en recuperarse tío lo que no se asciende el segundo dia me ha dado un objeto toma mira esa es la que te decía de electricita vente para aca mira leire leirei 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 jajaja pero corras tanto que yo no puedo correr tanto ¿ende lo ves? metéo te parla ola 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 lazza de masacre no tienes que pegar en niveles superiores no tienes suficiente con esto no tienes que haberse integrado ya se acaba tienes la electricidad en el cuerpo en el cuerpo humano esto se dañas de fuego pero como hay perros la cogeran cuidado toma ya venga venga ataque de furia a mi no me grites no se puede salir espera espera que es por el otro lado vamos venga ahí mira a ver aquí un cofrecillo vamos 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 con este que hace cosas muy raras los mios están arriba a veces a veces ellos se van por un lado y nosotros estamos en el otro perdemos efectivos que vienen por detrás no 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 mira 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 son ciervos no cervios cervios estos grandes de los cunchos los aguantan bastante si pues pegando el inventario bueno ya soltaré borralla esto fuera esto fuera que dices has dejado fuera la jacerina de crueldad si tío eso le pasa por tener un nombre tan tan raro tan extraño eeeepaa hay que por el gas y 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 tengo más velocidad de movimiento cuantos tienes ya de perros y 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 41 de daño de golpe crítico 25 bueno no está nada mal algo hace no si lo que pasa que el que llevo ahora tampoco está nada mal el que tengo ahora no me da inteligencia este me da 223 de inteligencia bueno con esto tengo dureza 87.700 y con esto 83.300 bueno seguimos ya lo miraré ya lo miraré yo soy un legendario pueda ser peor a veces pasa si si no son del máximo nivel a veces te tienes o sea te cae en algún momento dado te cae algún objeto amarillo por ejemplo que que lo supere eh espera ahí no lo voy a poner un momento eh que estoy cambiando la habilidad si si vale pastor de zombies retiche guardaespaldas y la que reduce el daño fue es que realmente creo que llevo a las mejores tío fuera vámonos espera un momento uy que voy a poner una cosa aquí hasta que en el la habilidad de escuartizar le he puesto una que hace mucho más daño a ver que hace ahora vale seguimos venga vámonos me estoy quedando sin sitio en el inventario pero bueno vale luego paramos si quieres si luego descargamos estamos en la selva estamos en mi hábitat si ah justamente wow aquí es que no se ve nada se ha dado un poco en la penumbra no suelta en la penumbra que tampoco te veo a ti eh osea que a ver si estoy aquí zombies aquí que un arcón a ver no me agradaba que aquí había las plantas estas que explotan mira tenemos aquí unos cadáveres eslabón del hogar ha caído es un terror eslabón del hogar muy bien no estoy listo no vamos a mover los muertos estos ya si si mola porque esos son osea se mueren entonces la mitad del cuerpo venga ahí ojo ahí que viene cuidado ahí vámonos encantado cuidado grass el destripado vamos allá venga ahí que tenemos para todos venid venid queda con estos de aquí vámonos con los regalitos por arriba también hay uh ¿dónde vais ...mecios? falando ende con un buen párbaro vğğğğğğğğğğğğğğğ ostat que estamos un poco rodeados, pero no pasa nada, estamos muy rodeados, o vaya, que el campeón está arriba, ¿sabes? Se llama Terribilis Lenguabil. Mira, tengo un tío detrás tocando de la nariz. ¿Dónde lo tienes? Correcto, mis pequeños han dado buena cuenta de él. Cuidado, cuidao, 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 cuidao que hay aquí unos amiguetes de aquí que están enfadados, están un poco ahí, ojo, vuelve, vuelve por aquí, por aquí. Ah, sí, hay otro campeón ahí, tío. Cuidao, cuidao, que se han juntado aquí mojando, hostia. Esto es lo trivertido. Vale, que me congelan. Vale. He hidrado las congelaciones por los pelos. Vale, un momento, un momento, un momento de calma. No sé, es que no tengo sitio, tío. No tengo sitio, tengo el inventario. Oye, pues vamos un momento, lo dejo todo en el cofre. Vale. Sí, venga, va. Y... Venga, así yo también me curo, venga. Lo dejamos, yo lo dejo en el cofre, eh, ni voy a mirar lo que tengo. Vale, vale. Y así... Sí, ya de mientras me curo y... Y vendo cosillas también. Joder, lo del medallón este, lo del amuleto me ha dejado un poco sorprendido, eh. ¿Sí o qué? Sí. Oye, es cañero, eh, pero... Bueno, sobre todo para hacer daño, pero claro, que me dé daño a las habilidades físicas. Tiene para interese más a ti, eh, yo creo. Lo que pasa es que da inteligencia, pero el resto de habilidades... Pero no, para ti no te hace... Te van súper bien, tío. ¿A ti no te va bien o qué? Es que... Yo tengo otros que me dan mejor. No, no, si lo quieres tú... Como quiera. Te lo doy a ver... Pasa que claro, no sé si lo podré... No sé si lo podré pillar, ¿no? Espera, voy a probar. Espera, voy a vender esto, que no me deja... ¿Dónde estás? Estoy esperando aquí, en donde hemos... Ah, vale. Donde hemos dejado. Pues te lo doy a ti, bueno, a ver si lo puedes pillar. Espera. Sí. Es que yo creo que te va mejor a ti, porque... Hostia, pero a ver... Claro, es que... para habilidades físicas, si yo no tengo habilidades físicas. Vale, vale, me lo guardo aquí y ya... Haré lo que has dicho de cambiarle lo de la inteligencia. Claro, yo creo que es más fácil que tú le cambies la inteligencia, que no que yo le cambie todo lo demás. Sí, sí, no. Aún solo lo puedes hacer una vez. Por eso, por eso. ¿Has puesto ahora? No, 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 porque como le tengo que poner mi atributo que es fuerza, mi atributo principal, pues... Ya lo haré, ya lo haré. ¡Cuánta gente! Me ha cambiado el frenesí. Los perros de momento. Va, me voy a mirar. De amor. De amor, exacto. Ojo, que aquí hay unos... unos cuantos. Venga ahí, luchad conmigo. Malditos. Uff. Aquí se está dando la de Dios, eh. Mis golpes son certeros. No, no. No era el. Tienes que matar a los hundidos. No, no, ya lo hemos matado. No, no, ya lo hemos matado, ya ha pasado a la historia. Oh, que ha salido. Hombre. ¿Es este gordo? Sí, sí, es su guardian. Me está apestando un poco, eh Ah, que este también tira cosas, tío Claro, ahí está Es como mutibal, ¿no? Sí Ah, va ¿Ya está? Ya está Venga, ahí está No nos ha durado nada de nada ¿Eh? Que no nos ha durado nada de nada A ver qué ha soltado por aquí Buah, no está mal Menos mal que vacío el inventario, chaval No está nada mal Bueno Había soltado básicamente para vender y sacar dinerito Sí, sí, sí Qué asqueroso, eh, el calavero Sí, da un poco de... ¿Vale? De X Sí, sí Vámonos Mira, más... más cadáveres Buah, no para qué estar ahí, tío Esos tienen vínculo de vida Eso está muy bien, ese vínculo ¿Qué quiere decir que tienen vínculo de vida? Pues que se pasan el daño, creo, y se reparten el daño que le hace, ¿sabes? Tengo... Algo así Algo así Algo así Están poniendo las botas, ¿eh? Sí Pero tío, ahora tiras un montón de ácido, ¿eh? Sí Sí, he vuelto a poner... He vuelto a poner... He vuelto a poner la de las babosas y esa tira bastante cantidad Venga ahí ¡Luchas conmigo! ¡Luchas conmigo! No vaya a otro nivel Me da igual, ¿no? Me da igual, ¿no? Me da igual, ¿no? Me da igual, ¿no? Sí, señor A ver, mira, a ver... Que por aquí hay... Es bueno porque... Si sigues a los que van conmigo, sabes dónde están los malos Eh... a ver... Esto nada Esto nada Terror, vale Nube de ácido Nube de ácido El beso de la muerte Escupe una nube de ácido Que infringe daño de veneno a los enemigos que permanecen en la zona ¿Pues eso quiere decir delante mío? ¿El qué, perdona? A ver, voy a probar lo de la nube de ácido Es que estaba mirando otra habilidad de las mías O sea... El beso de la muerte Escupe una nube de ácido Que infringe daño de veneno A los enemigos que permanecen en la zona A ver... Eh... Bueno... No... Básicamente no, ¿no? Sigue siendo el mejor lavabo, o sea... Y había una... Vale... Confusión colectiva... Paranoia... Todos los enemigos de la zona sufren daño adicional Bueno... Vamos a probar con esta Bueno... ¿Qué? ¿Ya estamos? Sí, si quieres... ¿Avanzamos un poquito más? Sí, si quieres... ¿Avanzamos un poquito más? Sí, avanzamos un poquito más y... Y ahora podríamos... Lo podríamos dejar ahí... Vale... Pues drinking... O sea... Filas... Este Blind Osor questioners... ¿Qué es el rival? O sea... Sí... El rival también podemos hacer... Es una falconة... La rival que ya financially ha jeżeli trata La rival Uhhh... Fíj생ٍ Fíjense y Como ya, me acaba de caer un legendario, a ver, espera un segundo que lo voy a identificar. Identifica, identifica, uuuh, 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 que mola este. Este hace bastante pupita. Este si, se llama bosques salvajes. Es una espada. Uuuh, cuanta gente hay aquí, macho. ¡Ehh, campeón! Ojo que viene ahí uno. Un campeón. Necesito más tiempo. Un campeón. La macada ese, tío. Parado. Bueno, no te pastillas, tengo a los enanos matando bichos por todo el mapa. O sea, menos al campeón le ha analizado a todo lo que sabía. Exacto. Bueno, así hacen el también de distracción. A ver, sí, ahora lo estaba pensando yo. Tú te puedes concentrar en el campeón mientras ellos matan a todo lo demás. Ah, ¿llevas lo del rayo? Eh, no. Me ha parecido ver. Vuestra maldad acabará con vosotros. ¿Dónde estás? Aquí, aquí. Yo y mi ejército. Particular. Cuidado, venen por la derecha. Un rondador. Ojo que hay aquí otros campeones. Nada, 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 nada. Los encanto. Ostras, me ha puesto un muro detrás, tío. No los encanto, pero reciben más daño. No sé qué es mejor, eh. Vamos ahí, que tengo ansia viva. ¿Tú qué crees que es mejor? Eh, ¿qué, perdona? Que los encante y los aturba, que es lo que tenía antes. Sí. O la que tengo, lo que tengo activo ahora, es que reciban más daño. Bueno. Es que claro, lo de que los encante y los aturba... Es interesante que reciban más daño. Ya, por eso, sí, es lo que llevo ahora, pero... Si los encante y los aturde, eso te garantiza de que esos no te hacen nada. Sí, y de mientras los puedes... Entonces, si los encantas, que luchen contigo. Que eso está bastante guay. Sí. Pero bueno, también que... Hacerles más cupita también está muy bien. Sí. Realmente... Realmente... Pues no sé. Sí, verdaderamente no sé. Voy a probar, a ver. Espera, haremos una detrás. Por aquí. Sí. Que hay mucha peñita. Necesito más tiempo. Eh, cuidado. Estoy haciendo todo. Sí, tío. Bueno. ¿Dónde está el... El cachirulo del final de la... De la falla? Del final de la... Pues debe estar... Pues... Si miras el mapa debe estar... No, es que aún no hemos hecho... Nos falta una parte... Ya, pero hemos matado al jefe ya. Sí. Pero... Lo que te decía... Como ahí... O sea, pueden haber... Diferentes pantallas hasta que llegues al final. Así. Ostras. Sí. Vale, vale. Vale. Pues se ve que está por aquí. Eh, que tengo gente aquí. Por aquí. No, por aquí ya hemos estado. No, por aquí ya hemos estado. Ah, pues sí. Vamos a por aquí abajo. No. Ya no queda más el mapa. ¿Dónde estará el cachirulo? Bueno, pues no sé. Si quieres... Podríamos ir ya al pueblo. A ver, un momento. El mapa. Es que realmente... Lo hemos hecho todo. Sí. ¿Está en otro nivel? O... Sí. Bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar, ¿no? Sí. Ostras, que es activado, tío. Vamos para el pueblo. Que tenemos los dos activo ahí. Sí. Ah, es muy dimensional. Vale, vale, vale. Sí, uno de los santuarios nos vamos a activar. Necesito regresar. Bueno, pues nada. Lo vamos a dejar ahí, ¿no? Mira. Sí. Mira, si quieren venir para acá y darle a lo del OREC. Venga ahí. Hombre. Un nuevo nivel. Ole, ole. Muy bien, muy bien. Bueno, pues espera, espera. Nos despedimos de nuestros compañeros. Muy bien. Pues nada, gente. Lo dicho. Lo vamos a dejar aquí. Y si os ha gustado, like y suscribíos. Hasta la próxima. Adiós.